Vamos con Pete, simple, perfecto. Estamos con Matt Jerry. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy relajado y relajado después de mi viaje a Londres. ¿Has llegado? Llegué la noche. No hay café para quedarme awake hoy. Es muy bueno. Estamos muy felices de estar aquí porque tienes muchas cosas nuevas para decirles a las personas. Hay mucha buena música con este nuevo sistema. ¿Puedes decir algo sobre el nuevo sistema de tu nuevo álbum? Sí, recientemente he terminado mi nuevo álbum. Sin nombre. Sí, todavía no tiene un nombre. Tengo dos semanas para decidir. Quizás en México te estás inspirado. Sí, eso es lo que estoy pensando. Ahora, lo que es realmente diferente con este álbum, es un álbum más profundo, musically, que mi último álbum. Pero he grabado en 3D sound. Así que si vas a tu negocio, puedes obtener un álbum de cinema, para tu casa, que refleja el álbum de la escena y alrededor de ti. Y esto está construido para ese álbum. Así que será el primer álbum con esta nueva tecnología. Y es increíble. Porque en vez de enfrentar a los escenarios, estás en el medio del sonido. Así que puedes hacer muchas cosas muy geniales. Puedes tener los sonidos que brindan en tu cabeza, o que te suben, o que la sensación de estar en el medio de todos los vocales, y los vocales de detrás, es realmente muy emocionante. Pero tienes que experimentarlo para entender lo que estoy diciendo. Claro. Está platicándonos que este nuevo álbum es el primero, eso está increíble, en hacerlo en 3D. Y eso no es como 5.1, es 3D. O sea, escuchas el sonido que de repente se va de delante hacia atrás. Podrías escuchar a una abeja rondando en tu cabeza. Va como de todos lados, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es como si estuvieras, pues tal cual, en tercera dimensión, como cuando vas al cine. Y es el primer álbum grabado en esta forma. Y me dijiste algo sobre este club en Londres, que tiene este sistema. Sí, hay dos clubes en el mundo que tienen este sonido de 3D. Se llama Dolby Atmos, fue inventado por Dolby. Y lo instalaron en el Ministerio de Sound en Londres, y la barra de sonido en Chicago. Y eso, obviamente, va a ser los primeros dos de muchos clubes para instalarse este sistema. Pero, sí, es muy nuevo. ¿Cómo se obtuvo esa idea? Estaba muy feliz de estar ahí cuando... Estaba haciendo DJ sets de DJ, pero pensé, ¿no es genial para ir a hacer un álbum desde el fondo, desde sus elementos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. va a ser disponible en octubre en Windows 10 con una aplicación llamada Dolby Access, así que si tienes Windows 10 o un Xbox, puedes escuchar en octubre, pero ahora, en la semana siguiente, vamos a poner una track up en su plataforma de movie, porque no pueden poner el álbum en la plataforma de movie, porque tiene que tener un menudo y listo, así que eso va a aparecer, espero que la semana siguiente, y esa es una track llamada Wolf, que es, no puedo esperar para que todos lo escuchen. Sí, Jo de Vivre es como mi residente nocturnal, él vuelve a todo el mundo a las nocturnales, y también tenemos un buen amigo de mí, DJ Alan Frey, que también se vuelve de América, así que es como un reunión de amigos, así que vamos a tener un buen tiempo. Mañana va a ser una super fiesta con él y con otro amigo de él que viene de Estados Unidos, pero bueno, platicando de esto, la banda que quiere escuchar este 3D solo se puede, a partir de octubre en Windows 10 y en Dolby, no sé qué, ¿no? Sí, Dolby Atmosfera, Atmosfera Dolby. Entonces, pero yo creo que eso es lo que viene, ¿no? Próximamente lo que va a empezar, pero pues es el pie, él es como la puntita de la lanza que empieza con todo esto. Así que ahora con este tipo de sistema, ¿crees que la música va a pasar a esta dirección? Sí, definitivamente, porque una vez que escuchas la música en 3D, se suena tan natural, y fue difícil para mí volver a casa a mi estudio de Stereo y escuchar la música de nuevo, porque yo pensé que no suena bien. Pero va a tomar tiempo, pero lo genial es que en octubre, puedes escucharlo incluso en los teléfonos, así que se han diseñado para hacer la mente a escuchar los sonidos mientras se mueven. Así que es muy técnico, más allá de mí, no sé cómo lo hacen, pero es muy genial. En tu Facebook, la pari en Londres, ¿cómo fue la pari? Sí, era genial. Fue muy cerca de estar ahí. ¿Ah, ¿verdad? Sí, pero no vi la compañía. Sí, tú y Hernán, quizás, llegaron. Sí, 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 tuvimos un buen momento, como siempre, ¿sabes? Y tuvimos algunos personajes de la live de la alba también. Y los vocalistas, ¿no? Sí, cuatro vocalistas. Así que fue genial. Dígame los nombres de los vocalistas. Hay Billy Fountain, la primera canción que voy a tocar, a track called Ashamed which is featuring Billy Fountain from he's from South Carolina North Carolina yeah yeah it's from Carolina in the USA he was there Polly Huberwenska from Bulgaria was there she does the chanting like sounds like Hans Zimmer that kind of style we had Natalie McCool as well she sang the more kind of upbeat tracks and my guitarist Richard Smith who's played guitar on all my tracks for the last 10 years so it's an album very organic album yeah it's it's kind of electronic and organic okay okay tomorrow and what we can expect for tomorrow the party they knew know the new album and no said say something to the people well I think I think tomorrow I think I'm gonna play a lot of my own music right now I'm gonna play sort of some of the new music plus my nocturnal style but tomorrow I'm gonna mix my new album with my last album and nocturnal as well because I just think you know people come there to hear you play your music as well I think that means so much to more to someone if they hear you play your track than someone else's you know because they come there because they like the last album and they haven't heard the new album yet so it's good to play a mixture you know you know that many many people in Mexico wake up with nocturnal because it's every day 5 a.m 5 to 6 a.m so many of the people that go to work very early or go to run or train every day wake up with you cool cool that's good it's a nice way to wake up I mean I make very nice I make nocturnal for myself really because it's the music that I listen to okay for pleasure so and it's just cool when other people like it and what kind of music beside electronic music you listen to when I'm chilling out I'll listen to massive attack that's my number one like I've listened to their album their first big album with teardrop and all those tracks on it I must have listened to it a thousand times okay ten thousand times I never get bored of it it's just wow that's my go to music for chilling you know outside of nocturnal well no está platicando de nocturnal que ahí pues en nocturnal es la música que a él le gusta escuchar pero bueno también hoy te ya escucharon que massive attack le raya que lo escuchamos millones de veces y bueno vamos a empezar casi pero loquito hermoso tú que mañana también tocas en la fiesta invita a la banda cuéntales un poquito qué es lo que vas a tocar pues sí los invitamos para que mañana estén en Coahuila 92 van a tener una excelente fiesta yo voy a tocar algo pues más o menos como nocturnal pero con un poquito más de la vibra de yo a de vive este y pues bueno los esperamos todos también alan que viene de estados unidos trae de muy 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 buen set y pues vayan realmente van a bailar y llévense unos zapatos súper cómodos porque van a estar ahí sudando bailando y pasándola bien rico los esperamos mañana muchísimas gracias matery thank you very much welcome my pleasure i'm glad to be back you know it feels like my second home now you know ok ya empieza madre de tres a cinco no se lo pierdan estos beat life mañana los esperamos en la fiesta en el club coahuila 92 en la colina roma para que disfruten todos ya tienen sus boletos a través de beat y si no pues en las redes sociales ahí seguimos regalando boletos yo soy blanca estás en beat 100.9 total music let's go y por eso y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 It's been like ten years now. it's been like ten years now. I think I've been working with Beat for ten. Yeah. Nocturnal. Yeah. Yeah. Sí, es un tiempo largo. Un tiempo largo. Recuerdo cuando estabas tan alto, ¿sabes? Cuando me pasé aquí. Gracias, hombre. Gracias. Y bueno, nos vemos. Un más tune. Bye.